En una olla con agua hirviendo agregamos unas papas, pues que ya estén peladas, yo las corté a la mitad Y las cocinamos hasta que ablanden, una vez que ya estén blanditas entonces las ponemos en un bolsito o en lo que ustedes quieran Y con un tenedor entonces hacemos un puré de papa Y le agregamos la cantidad de sal y la cantidad de pimienta que ustedes quieran Y también le agregamos un puñado de perejil, bueno bastante perejil Y le agregamos queso parmesano, también bastantico queso parmesano Y un poco de mayonesa Y ya mezclamos todo esto y listo, eso es todo lo que necesitamos para nuestro puré de papa delicioso Para el apanado lo que hacemos es que agregamos harina en una vasijita o lo que ustedes tengan Y le agregamos sal y pimienta también al gusto Bueno hay que agregarle bastante sal y bastante pimienta ya que esto es lo único que va a sazonar nuestro pescado Y le ponemos agua y lo mezclamos Vamos mezclando, mezclando, miramos que tal esté Por lo menos aquí le falta un poquito de agua entonces yo le agrego más agüita Y listo vuelvo y mezclo, miren la idea es que nos quede algo así como esto Y ya cuando está así entonces lo dejamos por allí a un ladito Y ahora vean lo que tengo por acá, tengo bizcocho de achira Esto es una delicia, para los que no tienen bizcocho de achira pueden utilizar cala O pueden utilizar miga de pan, lo que quieran Pero ojalá lo hagan con bizcocho de achira ya que es muy delicioso Bueno entonces ahora lo que hacemos es que cogemos y trituramos el bizcocho Ustedes lo pueden agregar en una licuadora si quieren o lo trituran con trituradora Pero también lo pueden hacer así como yo lo estoy haciendo Yo lo estoy aplastando con la tabla que uso para picar También lo pueden aplastar con una piedra, con un vaso, con lo que ustedes quieran Queda mucho más chévere así porque quedan pedazos un poco más grandes, pedazos más pequeños Pues a mí me gusta así pero como les digo si ustedes lo quieren licuar o triturar lo pueden hacer Bueno y una vez que ya lo hemos triturado bien entonces lo ponemos en una vasijita Traten de que no le queden pedazos tan grandes, tan grandes Yo por lo menos unos pedazos bien grandes que veo pues llego y los trituro un poco más Ahora lo que hacemos es que llevamos nuestro filete de tilapia a nuestra mezcla de harina primero Y luego lo ponemos sobre nuestra camita de achiras Lo untamos bien por cada lado para que nos quede bien untadito Y lo llevamos nuevamente a nuestra mezcla de harina porque le vamos a hacer una doble empanizada Doble apanada Y nuevamente a nuestro bizcocho de achiras lo untamos bien todo Que no nos queden pedazos mojados, que nos quede bien seco Y una vez que ya lo tenemos así entonces lo llevamos a un sartén que hemos precalentado con aceite Y lo dejamos ahí que se sofría o se frite Y lo dejamos ahí hasta que veamos que ya esté como doradito por la parte de abajo Si bien que se ve como dorado entonces cogemos y le damos la vueltica Lo volteamos, yo me ayudé con una cuchara porque solo no pude Y listo, miren lo volteo, si ven que ya se ve doradito como se ve bonito Y lo dejamos por ese lado hasta que vuelva y se dore Y una vez que ya se ha dorado por lado y lado entonces cogemos y lo sacamos Y lo ponemos en nuestro plato Y ahora le ponemos nuestro puré de papa Y le agregamos ensalada ¿Cómo hice esta ensalada? Pues muy fácil Miren, cogí y piqué lechuga con mis propias manos Con cuchillo no, sino con las manos así como salgan Le agregamos piña picada en cubitos o en cuadritos Y le agregamos tomaticos tajados a la mitad También le ponemos unos cubitos de cuajada y listo, eso es todo Entonces terminamos de poner nuestra ensalada en nuestro plato Y por último agregamos por encima de nuestro filete de tilapia Nuestra salsita de cholupa deliciosa que hicimos ¿Qué? ¿Cómo hicimos esta salsa de cholupa? Muy fácil Bueno, entonces ahora vamos a utilizar una cholupa La cholupa es un tipo de pasiflora que es de origen huilense Es origen opita, es una fruta opita Así es que si ustedes no la conocen o no la pueden conseguir No se preocupen, pueden hacerlo también Si consiguen maracuyá con maracuyá Entonces la abrimos con un cuchillo así de esta manera Y cogemos y sacamos toda la pulpita de adentro Siren que vienen como unas pepitas Estas pepitas a mí me encantan, yo no se las quito Ni las cuelo ni nada porque a mí me gusta Sentir ese crocante que le da la pepita Cuando uno la mastica es muy chévere Si ustedes no consiguen cholupa o no consiguen maracuyá No se preocupen, utilicen la fruta que ustedes quieran Hacen la salsa igual a como la estamos haciendo La pueden hacer con mango Con lo que ustedes quieran Ya ahí es creatividad de ustedes Pero si consiguen la cholupa, háganla con cholupa O si no, maracuyá Listo, entonces agregamos unas cucharaditas de azúcar Yo le estoy agregando dos cucharaditas de azúcar Porque a mí no me gusta tan dulce Le ponemos también una pizquita de sal muy pequeñita Y le agregamos vinagre Una buena cantidad de vinagre En serio que una buena cantidad de vinagre A mí le agregamos un poquitico de agua Y yo le estoy poniendo unas goticas de tabasco, de ají Si a ustedes les gusta el picante le ponen Ahora le prendemos candela al fogón Y ponemos nuestro sartén allí Lo vamos mezclando un poco Vamos mezclando, mezclando Vamos meneando Suave, bueno no tan suave O suave, como quieran Mézclenlo Y ahora le vamos a agregar un poquito de salsa de tomate Y mezclamos nuevamente Integramos todo Mezclamos, mezclamos, mezclamos esta salsa Para que nos quede una cosa de locos Ahora dejamos por acá un momento Y miren, tenemos por acá una vasijita con agua Le agregamos un poquito de maicena Y mezclamos esto Esto es lo que le va a dar un poquito de espesor a nuestra salsa Entonces la mezclamos Y ya cuando la tenemos mezclada Se la agregamos a nuestra cholupa Utilizamos solo un poquito Eso no necesita más ¿Y qué creen? Pues volvemos y mezclamos Y mezclamos y mezclamos ¿Cómo sabemos si ya está? Pues miren, le pasamos la espátula O si tienen una cuchara Se la pasamos así por el medio Y cuando ya la salsa se queda de lado y lado Es porque ya está lista Ya está espesita Y ya entonces terminamos de poner nuestra salsa agridulce de cholupa Y listo